Cuando éramos literal unos bebés, mis hermanos y yo, fuimos a una vacación con mi papá y nos llevó a una playa. Él siempre quería llevarnos aventuras loquísimas, extremas y todo. Al señor se le ocurrió rentar un catamarán y decirle al señor que él sabía manejarlo solo y que no necesitaba que él fuera con nosotros. Claramente en su vida había tocado un catamarán. Tienes a mi papá en un catamarán con unos niños de 6, 7, 8 años, no me acuerdo cuánto teníamos, y estamos atorados en medio del mar y no sabíamos qué hacer y él no le podía dar la vuelta para regresar a la playa. Él se estaba muriendo de los nervios claramente porque las mamás lo iban a matar cuando supieran que naufragó con sus tres niños. José Eduardo se estaba muriendo por hacer pipí, mi papá le dijo, pues acuéstate boca abajo, el catamarán tiene unas redes así, pero el mar estaba pegándole por abajo. Los dirías a mi hermano así de, ay papá, ay papá, porque cada vez que la ola pegaba, le pegaba pues en su pipí. Nosotros estábamos muertos de risa, pero bueno, el punto es que nosotros nunca supimos que estábamos en peligro. Mi papá le logró dar la vuelta, llevarnos a la playa y las mamás nunca se enteraron hasta ahora.